Hola amigos, hoy en esta oportunidad, en este video quiero hablarles del país de Costa Rica y su moneda Déjenme contarles que en Costa Rica, el Colón costarricense es la moneda oficial Se llama Colón en homenaje al almirante español Cristóbal Colón Así como se llamó la moneda acá en El Salvador Pero a partir del 24 de octubre de 1896, en el gobierno de Rafael Iglesias Castro Cuando se promulga una ley, llamada el Talón de Oro Que establecía el Colón como la unidad monetaria en este país Déjenme contarles que yo tengo acá unos billetes de colección Pero tengo una duda en cuanto a la información que he encontrado acerca de la moneda costarricense Ya que se dice que las denominaciones de los billetes Ahí aparecen como mil, dos mil, cinco mil, diez mil, veinte mil y cincuenta mil Según la información Más sin embargo los billetes que yo tengo hablan de cinco, de veinte, de cincuenta y de cien colones No habla de miles, así es que me gustaría que en algún comentario tú puedas ayudarme Apoyes con alguna información sobre la moneda de Costa Rica Déjame contarte que según la información fue el 22 de septiembre del 2010 Cuando se pone en circulación una nueva denominación con un valor de veinte colones Este billete de veinte colones aparece antes de la emisión que se da en 2012 De la emisión del billete de cincuenta colones Como te repito ahí aparece de veinte mil y cincuenta mil Según la información la cual me gustaría pues que me ayudaras a corroborar Déjame decirte también que en junio del 2020 el Banco Central de Costa Rica Anunció el retiro de circulación del billete de cincuenta mil colones Ya que la entidad informó que dejó de emitir esta denominación desde el 2018 Ahora déjame mostrarte los billetes que yo tengo en mi colección Que nomás son cuatro billetes Pero déjame decirte que son unos billetes muy bonitos Acá tenemos el billete de cinco colones Como puedes ver es muy bonito Tenemos también el billete de veinte colones Es un billete muy bonito El billete de cincuenta colones Y por último el billete de cien colones Como puedes ver en lo de una moneda no habla de miles Como la información que yo encontré Así es que me gustaría que me ayudes con tu comentario A corroborar esta información Y si estos billetes que te estoy mostrando Ya no circulan en el país de Centroamérica En Costa Rica Aquí al parecer hay una nueva moneda Pero que no he podido obtener Así es que nos veremos en otro próximo video amigos Con otra moneda de otro país centroamericano Y no te olvides de darle like a este video Y si es primera vez que lo miras Pues te pido que te suscribas a este canal Que hay del nuevo Y no te olvides de darle like a este video